Una vez más apoyando este lugar, que está hecho todo pulmón, por gente joven, que le pone toda la garra. Bueno, mural número 13 para mí en este año, y acompañada muy especialmente hoy con la gente de los adultos en acción y los chicos del CAI. Así que bueno, que quise unirlos con esto de la integración, y están maravillados. Todos agarran el pincel, todos agarran un mate, todos comparten, no sé, ¿cómo se logra eso? ¿El arte logra eso? El arte logra eso, el arte logra eso totalmente, y bueno, queda demostrado que no hace falta ser técnico ni nada en arte para poder pintar. Siento mucha emoción hoy porque, bueno, por mi trabajo en todo el año, 13 murales no es poco en la ciudad, y este último, bueno, decidí esto, que cómo respondieron, me siento muy emocionada. Esto de 13 murales era un sueño tuyo, ¿no?, de poder embellecer la ciudad y de ver esos lugares blancos que vos ya te los imaginás, y poder cumplir lo que se siente ahora que va terminando el año, y decir, uy, mirás para atrás, o mirás caminando la ciudad y te das cuenta de todo lo que hiciste. Bueno, viste que vengo con esto hace un tiempo, y era un poco el sueño de ponerle un poco de color a la ciudad, y sí, fue sin querer, sin querer fueron saliendo, 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 y no pensé nunca que iba a hacer 13 murales en un año. ¿Hay más sueños, hay más paredes para pintar para Jessy? Sí, 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 las paredes no se acaban, vamos por algún edificio el año que viene, veremos. Pero bueno, enero, febrero, largaremos de nuevo, ya tengo unos proyectos ahí para largar. Bueno, y hoy las pinturas también con la colaboración de las instituciones, porque otras instituciones que se suman. Quiero agradecer al Bolsec, que nos donó parte de la pintura, bueno, otra parte le donaron, no recuerdo la pinturería, al CAI, y bueno, acá la gente de la Plaza donó otro poco de pintura, y así vamos a lograr esto. Sí, estamos felices de la propuesta que nos hizo la señor Gigi, nos propuso compartir, hacer un mural con los chicos, que ya fue profe nuestra en el CAI, y a ellos les gusta pintar, y esta vez lo compartimos con adultos en acción. Así que, hermoso, lo íbamos a hacer en el marco de la Semana de la Integración y la No Discriminación, y lo pasamos debido al cumpleaños del CAI. Pero bueno, acá estamos, sí, compartiendo una hermosa jornada, y los chicos felices de poder hacer arte en las calles. ¿Qué significa para ellos esto de darse cuenta que pueden salir a la calle, embellecer a un espacio público, que quizás algunos lo utilicen después con sus familias, o que sepan que queda? Sí, en realidad, ellos lo que aman es poder disfrutar los espacios públicos donde va toda la gente. Entonces, que esto sea un espacio donde ellos han puesto su granito de arena, y que todos lo van a poder ver, para ellos es súper importante. Aumenta su autoestima y pueden ver que siempre se puede un poquito más. La verdad, nosotros, siempre la idea es que salgan, que los conozcan, y que ellos vean que cada vez la apertura de la gente hacia ellos es más grande. Sí, estamos acá con la gente de adulto en acción, que fuimos invitados por Jessica, que es la muralista, y bueno, vinimos a darle una mano junto con los chicos del CAI a pintar este hermoso mural. ¿Qué significa para ustedes como profes poder participar en una actividad que sale del deporte o sale de lo que vinieron haciendo en el año? No, o sea, estamos agradecidos, todo muy lindo. Bueno, agradecerles por la invitación. Y bueno, hace algo diferente de lo que venimos haciendo, que era gimnasia, yoga, deporte. Venimos una mañana a ayudar a los chicos y a los muralistas. Claudia, ¿cómo sigue el año para adultos en acción? ¿Se viene la pileta nuevamente? ¿Qué planes tienen? Sí, esperemos que sí, que este verano otra vez tengamos la posibilidad de tener la pileta del Club Casino, con este grupo que se ha formado, que son alrededor de 30 personas. Hay hombres y hay mujeres, matrimonios, es un grupo muy lindo, y les gusta hacer todas las actividades que les proponemos. ¿Durante el año han realizado deporte? Sí, sí, hemos realizado caminatas. Bueno, el sábado justo estuvimos con los adultos mayores del Newcom, estuvimos jugando el vole un poco. No, pero se prenden en todo, muy bueno. Gimnasia Cerebral, acá me nombran. Así que de todo hacemos, todo para el bienestar, la salud y para el movimiento.